Gracias por continuar en Sintonía de Noticiete y tenemos más información. Para hoy se había especulado que no se aplicarían vacunas en el Colegio de Ingenieros. Sin embargo, Mabel Saucedo nos demuestra que sí se están llegando a inmunizar. Nos encontramos en el Colegio de Ingenieros de Guatemala. Sin embargo, durante este fin de semana circuló información en donde se señalaba de que este lunes y martes iba a estar cerrado el puesto de vacunación. Se les informa que tenemos abierto el día de hoy. Mañana estamos trabajando la normalidad como ustedes pueden aprastear en Tomás. Ya se inició desde hace una hora lo que es la jornada de vacunación acá en el Centro del Colegio de Ingenieros de Guatemala. ¿La afluencia de personas que tienen para este día? El promedio que se está manejando es un rango de 600 personas diarias. El día de ayer sí se incrementó debido a que por ser fin de semana la gente acude más a los centros de vacunación. Pero el promedio que se está manejando es de 600 personas con primeras doces de Sputnik y a partir de los 40 años de edad. ¿A quiénes están atendiendo? Si alguien viene a demanda, ¿se le atienden? Sí, se le atienden. No se está dejando. Sí, lo normal es con cita, ¿verdad? Pero si vienen acá y tenemos cómo ingresarlos en el sistema y con el DP y está llena todos los requisitos, a demanda estamos trabajando también. ¿Mayores de 40 años? Mayores de 40 años. Estudiantes no tenemos la indicación todavía del Ministerio de vacunar a estudiantes, solo tenemos al público en general y a nuestros agremiados. Más o menos es de media hora a una hora porque recuérdense que después de que se ingresan llenan su consentimiento, pasan a la vacuna virtual, después de que lo registran a la vacuna virtual pasan a la vacuna física y tienen que tener después un reposo de 15 a 20 minutos, ¿verdad? Por cualquier reacción, por eso miran allá las tomas, pueden apreciar que está la gente ya vacunada esperando que su proceso esté bien y que no les pase nada. Entonces hay un doctor del Ministerio de Salud Pública que los está atendiendo y les mira que no tengan alguna molestia con la reacción de la vacuna. En varios municipios se continúa con el Plan Nacional de Vacunación y Alfredo Mendoza nos tiene el siguiente reporte. Canalito, zona 24 de la ciudad de Guatemala, en el Salón de la Alcaldía Auxiliar que está funcionando como centro de vacunación, acá se atienden a diario de 200 a 300 personas, podemos observar al fondo, ya pues ingresan y se colocan en los distintos pasos a seguir, en este caso han recibido ya la hoja de consentimiento en donde se les da a conocer los beneficios y las posibles reacciones de la vacuna. Estamos vacunando a personas de 40 años o más con vacuna, en este momento tenemos a disponibilidad la vacuna denominada Sputnik. Nuestro centro es distrital, entonces tiene asignada hasta 200 a 300 personas diarias, sin embargo hemos logrado la meta y se están acercando más personas de nuestro grupo etario nuevo. Los invitamos a que se vengan a vacunar todas las personas de 40 años o más, ya que es el momento de vacunarse y aprovechar la vacuna ahorita que hay disponibilidad y nos podemos vacunar sin ningún problema. Y esta semana se inicia con la vacunación de todos los estudiantes de las universidades del país. Otro de los datos importantes a mencionar es de que estudiantes universitarios ya pueden ser vacunados en estos puestos de vacunación, estamos en el vehicular, vamos a tratar acá de acercarnos ya que tenemos el conocimiento de que acá vienen también personas que han sido universitarias. ¿Cuál es su nombre? Cristian. Cristian, ¿cuántos años tiene? 27. 27, ¿usted es estudiante universitario? Así es, universitario. ¿Y qué carrera tiene? Ingeniería. Ingeniería, ¿y si ya se registró y todo? Ya todo, todo. ¿Qué le dijeron ahorita que ingresó? Pues verificaron que si ya estaba registrado y me dieron un numerito para poder ingresar y me asignaron a la fila y ahorita estoy esperando para ser vacunado. ¿Con quién más viene? Con mi hermana y con mi papá. Ok, ok, acá vamos a tratar de acercarnos con su hermana. ¿Cuál es su nombre? Karen Luna. Karen, y vemos que usted trae su número y ¿cuál le tocó? El 119. ¿Usted también es estudiante? Sí, estudiante. ¿Y en qué carrera está? Una maestría de administración de negocios. ¿Y cuántos años tiene? Veinticuatro. Ah, veinticinco cumplí. Veinticinco años. ¿Y cómo se siente ya que ya va a ser vacunado? Ay, bien, súper, aquí apoyando para que salgamos lo más rápido. ¿Cómo se enteraron de que podían vacunarse aquí en este puesto? Pues fíjese que nos llevó un mensaje, entonces nos dirigimos a lo más rápido. ¿Y cuánto tiempo más o menos llevan en este proceso? Ah, rapito, unos veinticinco minutos. ¿Y ya va a recibir su vacuna, entonces? Sí, ya. Está bien, entonces vemos, entonces, ese es el momento en el que se da la vacunación y es que acá con nosotros también se encuentra el coronel Rubente. Y espero que nos comente sobre que acá, a partir de este lunes, se comenzó a habilitar también la vacunación para estudiantes universitarios. Sí, tanto en el Zavala como en la Guardia de Honor, esta mañana recibimos la autorización del Ministerio de Salud Pública para atender a la población estudiantil universitaria del país. Estamos hablando de universitarios que, de momento, que tengan ya 18 años en adelante, que estén ya ingresados en el sistema de registro de salud pública, que presenten su carné o alguna constancia universitaria, que son estudiantes universitarios, y definitivamente su DPI. ¿Puede venir cualquier estudiante de cualquier universidad? La indicación que tenemos es que no sean de universidades que ya estén en proceso de vacunación en sus campos, ¿verdad? Pero igual acá los estaremos atendiendo cuando los vengan. Únicamente, entonces, para reiterar, ¿qué documento? Tienen que traer su carné universitario o alguna constancia de que son estudiantes universitarios. Tienen que traer su DPI también y estar ya en el registro de salud. Y si usted tiene dudas de tener o no COVID-19, no debe asistir a vacunarse porque esto puede ser mortal. Antes debe hacerse una prueba para estar seguro de ser negativo. Algunas personas que son positivas a COVID-19 acuden a vacunarse. Sin embargo, las autoridades las envían a hacerse una prueba, pues esto representa un riesgo para su salud. La desesperación por recuperarse de las afecciones que genera el coronavirus en el sistema de los pacientes positivos ha hecho creer que, al vacunarse de inmediato, este virus es eliminado. Sin embargo, las consecuencias podrían ser negativas. La vacuna no sirve para tratar la enfermedad, aseguran autoridades de salud. Mientras, ya que vacunarse estando infectado, podría mantener durante más tiempo activa la enfermedad, disminuyendo la fuerza de los componentes de la vacuna, por lo que recomiendan lo siguiente. Si recibió un tratamiento para el COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de convalesciente, debe esperar 90 días. Si tuvieron otro tipo de tratamiento, solo deben esperar a que pase la fase grave de la enfermedad. Dos semanas después de vencer al virus, pueden inmunizarse. Y para esta semana se tiene previsto el ingreso de 150.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 procedentes de México. Jensi López con el reporte. Así es, amigos de Noticiete, el envío de vacunas contra el COVID-19 que realizará México ingresará esta semana al país. Se tenía previsto que la llegada fuera mañana. Sin embargo, se ha reprogramado y estamos a la espera de que las autoridades correspondientes nos confirmen la fecha del ingreso de este envío de 150.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca. Según se nos informó por parte de la Embajada Mexicana, con estas 150.000 dosis, se espera que se resuministre precisamente la segunda vacuna. Las personas que recibieron la primera con el primer cargamento que ingresó hace algunas semanas por parte de México. Les reiteramos, entonces, está a la espera de que se confirme el día en el cual ingresarán estas vacunas contra el COVID-19 enviadas por parte de México. En cámara, Berner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Y España se ha comprometido a donar a América Latina y el Caribe 750.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. España inició este lunes el proceso de donación de vacunas a cinco países de América Latina con las primeras 750.000 dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Tras el acuerdo alcanzado entre AstraZeneca, COVAX y España, los primeros países destinatorios que recibirán los envíos en los próximos días son Paraguay, donde se repartirán 252.000 dosis, Guatemala, 201.600, Ecuador y Perú, 101.760 respectivamente, y Nicaragua con 97.920. El reparto se ha diseñado con base en las necesidades epidemiológicas de los diferentes países de la región y la coordinación de acciones de los diferentes actores implicados por parte de COVAX. Con ello, se quiere dar cumplimiento al compromiso anunciado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de dar 7.5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe, que se distribuirán a través de COVAX. España coordina la donación de las vacunas con la Unión Europea y los estados miembros, que hasta el momento han contribuido con 2.470 millones de euros a COVAX. El objetivo de este mecanismo es inmunizar a mínimo el 20% de la población de las 190 naciones que lo integran antes de que termine el año. El presidente Alejandro Yamatei se refirió hoy al Plan Nacional de Vacunación y a otros temas relacionados al COVID-19. Y solo la semana pasada fueron colocadas más de 400 mil vacunas y esperamos esta semana, si Dios nos lo permite y la gente asiste, poder vacunar a medio millón de guatemaltecos más para que en dos semanas podamos tener cubiertos a casi un millón de guatemaltecos más con la vacuna del coronavirus en su primera dosis y arrancar ya la segunda dosis de Sputnik, la segunda dosis de AstraZeneca y en 28 días la segunda dosis de Moderna. Así es que seguimos trabajando, seguimos al frente de lograr sacar adelante al país con todo y pandemia, pero si estamos unidos, si nos mantenemos unidos y si logramos hacer que las cosas caminen como lo que estamos haciendo, demostrándolo con hechos, yo estoy casi seguro que en dos años y medio Dios nos considera la oportunidad de salir por la misma puerta en la que entramos pero no habiendo dejado resuelto, por lo menos en el Ministerio de Salud, un Ministerio de Salud mucho más eficiente. Y la llegada de dos ondas del este en los próximos días interrumpirá la canícula y dará lugar a lluvias intensas en algunas zonas del territorio nacional. Para el día de hoy lunes esperamos lluvias importantes en la región sur del país, esperamos tener para esta semana áreas con niebla en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo y la presencia de lluvias que incrementa la posibilidad a partir del día de mañana martes, lluvias asociadas a inestabilidad en el Pacífico y el paso de ondas del este. Recordemos de que siempre en la primera quincena de agosto se presenta una disminución en lluvias, sin embargo, como usted bien lo dice, tenemos previsto el paso de ondas del este que podían favorecer a que esta segunda parte de la canícula no sea muy prolongada y sea interrumpida por algunos periodos con lluvia en la mayor parte del país. Recordemos que no hemos tenido la formación de ningún sistema tropical, por lo tanto las lluvias en la parte del litoral pacífico han estado bastante débiles, igual que en la parte del nororiente del país.